Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión les saluda Lirio Pérez. Comenzamos. En Chile, el candidato Sebastián Piñera resultó electo como nuevo presidente del país tras obtener la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo. Con 96,31% de las mesas escrutadas, Piñera logró 54,57% de los votos frente a 45,43% del aspirante oficialista, el senador Alejandro Guillier. Durante un discurso ante miles de seguidores, el nuevo mandatario aseguró que propondrá grandes acuerdos en su nación para ser el presidente de todos. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSV, Roidasa, aseguró que para el 2018 habrá elecciones presidenciales. Considera que el gobierno nacional salió fortalecido luego de las tres elecciones que se realizaron durante este año. El Tribunal Tercero de Control del Estado Vargas decidió dejar en libertad a los cuatro voluntarios de la ONG Unión Venezolana en Perú que pretendían sacar del país a más de 100 niños para que se reencontraran con sus padres. Vecinos de Chacao juramentarán al alcalde Gustavo Duque para que ejerza funciones al frente de la jurisdicción durante los próximos cuatro años. Desde este lunes 18 de diciembre y hasta el domingo 14 de enero estarán suspendidos todos los lapsos de procedimientos electorales impugnatorios de los asuntos relativos a la materia comicial, sindical y gremial, así como de las averiguaciones administrativas en materia de publicidad y propaganda o de cualquier otro trámite legal que se curse ante el CNE. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, señaló que la Oficina Nacional de Presupuesto aprobó el crédito adicional para el pago del bono navideño fijado por contrato colectivo. Autoridades especificaron que solo falta publicación de Gaceta Oficial para su aplicación. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, sostuvo un encuentro este domingo con la directiva de la industria petrolera venezolana con el fin de evaluar los proyectos de recuperación de refinerías que se encuentran en el país. La Fundación Manos para Vargas, creada por el diputado José Manuel Olivares, benefició a más de 15.000 personas durante el 2017 con donativos de medicamentos ante la situación por la que atraviesa el país. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró que parte importante de su plan de gobierno será dirigido contra la reventa de productos de la cesta básica en la frontera. El comisario Douglas Rico, director nacional del CICPC, informó que durante 2017 se cometieron 305 secuestros con 435 víctimas involucradas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, propuso hoy la celebración de unos nuevos comicios en Honduras ante lo que califica como la imposibilidad de dar certeza en el recuento final de las elecciones del pasado 26 de noviembre. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró su inocencia frente a las acusaciones del Congreso para abrir un proceso de destitución en su contra, algo que calificó como un asalto al orden constitucional. Ahora veamos qué nos tiene Gregorio Rojas en los deportes. Amigas y amigos, hay un nuevo campeón en el fútbol profesional venezolano. Bueno, en minutos, los detalles del título del Monagas en la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que las celebridades compartieron sus postales de Navidad. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos vemos en minutos para la emisión meridiana de Noticiero Benevisión, hoy en compañía de Ángel López.